En cambio yo estoy ajustándolo todo contigo No digas que no Finalmente, en vez de ir a conciertos hay que escuchar nomás las canciones en la radio Hoy me voy a tatuar, he escogido el antebrazo Ah, Carla, a ver, va a ser en tu antebrazo el tatuaje ¿Y qué es lo que te vas a tatuar? ¿El nombre de Marcelo Thompson de repente? Deja de hablar tonteras hoy, escúchame La gente que me conoce sabe que para mí siempre hay un presente y un futuro Y las cosas del pasado, cuando yo decido dejarlas atrás, se quedan atrás Y el tatuaje que me voy a hacer el día de hoy significa mucho Es una libélula A ver, vamos a ver, lo tenemos en imagen a la libélula ¿Y la libélula significa? Sí, la libélula Así es La libélula significa paz, prosperidad La libélula significa que nadie tiene por qué apagar tu luz, tu brillo Que al final del túnel siempre va a haber una luz Que significa la fuerza Sí, yo te voy a leer, dice Esta libélula en tatuaje significa cerrando etapas y abriendo nuevos caminos en mi vida Fuerza, coraje, éxito, victoria, mis tres hijos Al final del túnel, túnel siempre hay una luz En la publicación que hizo Carla Tarazona en sus redes sociales sobre este tatuaje de libélula En la parte del final de la libélula, en la colita Hay un mensaje especial que dice Sin mí no soy nada Y es el valor que yo le doy a mi vida y que me doy a mí misma en estos tiempos Primero yo, segundo yo y tercero yo Esperemos que este nuevo inicio en tu vida con el tatuaje de la libélula Te traiga mucha prosperidad, mucho amor y cosas bonitas Porque bueno, has vivido cosas complicadas Es que eso significa Y los tres corazoncitos de arriba son los hombres de mi vida, los amores de mi vida Que son mis hijos Ahí está Y de repente puede aparecer un cuarto corazón celeste en tu vida más adelante, Carla Créeme que el día que aparezca no lo voy a tatuar No, eso sí, eso sí no Así que ya empezó el trabajo del tatuaje ¿Cuánto durará más o menos la realización de este tatuaje, Carla? Aproximadamente una hora Yo se los voy a ir mostrando el paso a paso Ya empezamos ¿No te duele, Carla? ¿Ya estamos ya tatuando cada dólar? No ¿Nada? No Bueno, yo creo que has soportado ya otros dolores que ya esto ya no lo sientes, ¿no? Dios mío, no podría yo con un tatuaje También eso es cierto Soy una mujer fuerte y valiente y eso representa mi tatuaje Ahí está Bueno, vamos a ver entonces cómo queda el tatuaje de Carla En breve les muestro cómo voy avanzando La libélula, ya saben El brazo, Carla Así es compañeritos Yo todavía estoy aquí en el proceso Ya vamos a terminar Así que yo les voy a mostrar en breves momentos Cómo quedó esta maravilla de tatuaje En mi brazo Pero eso Más, más adelante Oye, pero yo Ya estamos ya casi finalizando Están los últimos retoques Y más o menos el color, Carla Oye, la verdad que no me ha dolido nada Está en negro todo, ¿no? Pero luego, luego le van a llenar con algún color O queda así nomás Como que parecen como si fueran las hojas de una flor No, no, no Se va a quedar en ese color Ah, se queda en ese color Y algún nombrecito va a ir abajo No, no es un rozo en hojas Son las alas de la libélula Es mejor en negro Porque dura más el tatuaje Cuando le ponemos color El color tiende a perderse un poco Es que hay más veces el retoque Y hay una bolita arriba, ¿no? De una de las salas Y como pueden ver Ah, las antenas Si ponchas Robin la libélula En la parte de arriba tiene tres corazones Que son mis hijos Ahí están los tres corazones celestes Y en la cola tiene una frase ¿Qué dice la frase? Que significa mucho que sin mí no soy nada Ay, qué bonito Y todo eso lo ha hecho ahora, ¿no? Todo el sin mí también, el texto ya lo ha hecho ahora Mira Rapidísimo, ¿no? Sí, ya está casi todo listo Están terminando de retocar Pero más adelante les enseño el final, final de mi tatuaje ¿Qué número de tatuajes es este, Carla? Si disfrutamos de la buena música ¿De quién más? Pues DJ Ander en la casa DJ Ander en tu casa ¡Eso!